Buena gente, bienvenidos a otro episodio de si te gusta sigue mirando, si no te gusta ya tu sabes lo que tienes que hacer Gente, ahí es un día, un día trágico para los fanáticos de Dragon Ball Porque acaba de morir el creador Akira Toriyama Este es el creador, fundador de Dragon Ball Z señores Dicen que acaba de morir a los 68 años O sea, tuvo una vida bien Entiendes, Toriyama fue el creador de Dragon Ball Z Yo no voy a decir que soy el más fanático de él, de que no sé, o sea No soy de que de que de que de él como personaje, de que el más fanático Pero sí conozco su trabajo porque en mi niñez, bueno y en la de quien no Fue que Goku, el anime de Goku alegró muchas tardes Yo recuerdo que en el auge de mi país, yo soy de República Dominicana Había un auge por ver los capítulos de Dragon Ball Me acuerdo que para la saga de Freezer Eso fue, uff, ni a lo Focker generaba tanto hype cuando eso Uno podía estar lo que estaba haciendo, uno salía de la escuela para ver esos capítulos de Dragon Ball Z Ya ustedes saben Este creador de Dragon Ball Z fallece hoy O en esta semana Y nada va a ser una gran pérdida para el mundo Porque como estaba diciendo Él le alegró las tardes, o la mañana, o el día Dependiendo a qué horario tú veías los capítulos de Dragon Ball Z A muchos jóvenes que lo veían Y que siempre, todas las sagas que han salido de Goku, Dragon Ball Z Dragon Ball Todas las sagas que han salido a nivel de rating Han matado, han dado la talla Porque a todo el mundo nos gustaba esa forma simple Que era Goku siempre quería ser más fuerte Le gustaba un tipo que le gustaba, un personaje que le gustaba la cosa básica Comer, entrenar con sus amigos Y hacerse más fuerte Era básico, pero era súper emocionante para nosotros Porque veíamos que Goku no se rendía Goku siempre trataba de ser el máximo para ser mejor Y eso se le fue quedando a todos los jóvenes O sea, Goku fue épico Nos entristece que haya partido Pero al final esto nos toca a todos partir de esta tierra Pero dejó un buen legado Dejó un buen, 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 buen legado Aquí tenemos al tipo Aquí la Toriyama, el dibujante que modeló a la generación con Dragon Ball La repentina muerte del reservado e influyente dibujante Akira Toriyama Ha causado conmoción por ser una figura clave para nuestros artistas Que terminaron moldeados por el irresistible atractivo de su estilo Personalmente plasmado en Dragon Ball Uno de los mangas y animes más exitosos a nivel global Fallecido el pasado día primero de marzo a los 68 años Y nacido el 5 de abril de 1955 En la localidad de Kiyosu En el centro de Japón Toriyama trabajaría en una agencia de publicidad En la limitrofe Nagoya Antes de decidir que la encorbatada vida del Salariman japonés No era para él Y que iba a volcar su carrera en el manga O sea, desde el 55 O sea, yo supongo que él no creó Dragon Ball de una vez O sea, tal vez hizo cosas anteriores Pero tal vez Dragon Ball fue su boom El epicentro de su carrera, por decirlo así Yo soy del 88 Y tengo que decir que del 80 para acá Creo que tengo entendido que fue por ahí Por esa fecha que él creó Dragon Ball Del 82 para allá, 84 Pero yo soy del 88 Y vine a ver Goku un tiempito más después Ya a los 90 y pico Para los 90 1890 1990 1990 por ahí Ya era que estaba en mi tiempo Goku dándola para Para ese tiempo eran los episodios de Dragon Ball Luego vino la saga de De Cell De Cell no, de De Freezer Que fue una de las más épicas De la más épica Que fue cuando él se transformó en Super Saiyan Y así sucesivamente Cuando eso se usaba Para mi tiempo se usaba en álbum Con etiqueta Con Con potalita Uno la iba pegando en el álbum Para ese tiempo Ya tú sabes Era Todo el mundo quería ver Ese 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 anime Aquí lo pasaban por televisión nacional En ese tiempo No había internet El internet no estaba Tan regado Ya tú sabes Todo el mundo Adulto Pequeño Viejo Todo el mundo viendo a Goku Transformarse Peleando con lo malo Épico La verdad que sí Más gente como él Se necesita en el mundo Gente que cree en cosas Sanas Sencillas Pero a la vez Que le alegran el día Cualquiera Que te encuentres en la paz Amigo Toriyama O no paso de Navy No Gracias por ver el video.